Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15, el texto que leímos el domingo pasado. El apóstol Pablo le escribe esta carta a Timoteo y le dice, esto se escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo para decirle cómo debe comportarse, cómo debe conducirse en la casa de Dios. La palabra conducirse describe el conjunto de las acciones de la vida, especialmente del carácter, pero muy particularmente describe a la persona en su relación con los demás. Cómo debes comportarte, cómo debes conducirte con el otro. Eso es lo que le está diciendo el apóstol a su discípulo Timoteo. Cómo debe ser tu comportamiento con el próximo, con el cercano, con tu hermano, con el otro. El carácter de un miembro de la casa de Dios debe ser de excelencia. No se puede pedir menos a un miembro de la casa real, a un miembro de la casa de Dios. De Etiopía se fueron a ver al rey Salomón, porque le habían llegado noticias de cómo era el palacio, la casa. Y se asombraron de ver que hasta los sirvientes en el palacio de Salomón estaban mejor que reyes en otros lugares. Su comportamiento, su vestimenta, su trato, era de tal grado que quedaron asombrados. Y así debe ser en la casa del Señor. Debe ser de excelencia. Aún de aquel que ocupa un simple lugar, podríamos decir. No sólo del que ministra, no sólo del que sube a este estrado, sino de aquel que limpia el baño, de aquel que hace la comida, de aquel que está sirviendo a otros, como bien decía Luis recién, de los preadolescentes de su trabajo de servir, que lo hicieron en forma excelente, de cómo sirvieron a los demás. Además, el trato, el trato respetuoso. Un miembro de la casa de Dios debe tener un comportamiento de excelencia. Es lo menos que se puede pedir de aquel que vive en la casa real. Porque la iglesia es la casa real. Es la casa del Señor. Es la casa de Él. Yo habitaré, ¿en dónde? En medio de las alabanzas de mi pueblo. ¿Dónde habita el Señor? ¿Cuál es el palacio del Señor? ¿Cuál es el templo de Dios en la tierra? ¿Hay algún edificio, por más hermoso y maravilloso que sea, que podamos decir, ahí está Dios? El mismo apóstol le dijo a los atenienses, porque Él no habita en templos hechos de manos de hombre. Él no habita en este galpón que tenemos en este lugar. Él habita en medio de su pueblo. El Señor está en medio nuestro. ¿Amén? Él está en medio nuestro. Pero cuando nos vamos, esto es un salón pelado y vacío. El Señor habita en medio de su pueblo. Una congregación cristiana es un cuerpo de personas que son amigos de Dios. Ya no les llamaré siervo. Les llamaré amigos. Amigos de Dios. Y amigos entre sí. Esa es la casa del Señor. Pablo usa cuatro palabras que describen cuatro grandes funciones de la iglesia. La primera palabra que usa acá es la palabra oikos, en griego, que significa casa. Pero casa no en el sentido de edificio, de las paredes donde habita una familia, sino casa en el sentido de familia, como se usa la casa de David o la casa de Saúl. En el sentido es la familia. Entonces, cuando usa la palabra casa, se está refiriendo a la familia. Lo primero y principal es que la iglesia debe ser una familia. Es una verdad que hemos aprendido desde hace muchos años y en la que hemos procurado de muchas formas y de muchas maneras que esto sea una realidad. Luchamos contra muchas cosas que nos llevan a que no sea una familia. Pero seguimos trabajando. El pequeño grupo, las relaciones entre hermanos, la enseñanza, la enseñanza sobre lo que es la comunidad de los santos, todo eso lleva a que seamos familia de Dios, que estemos bien relacionados entre nosotros, relacionados como una familia. A menos que una iglesia sea una verdadera hermandad, no es una verdadera iglesia. Puede ser un lugar donde asisten personas a escuchar, a cantar, pero no es una verdadera iglesia. La verdadera iglesia del Señor es una familia. Amén. Es la familia del Señor. Una hermana de nuestra comunidad que está haciendo un servicio me escribió y me dijo lo mal que le está pasando. Y no por el servicio y no por los inconversos sino por el trato que recibe de sus propios hermanos. Y como les conozco como les conozco no me extraña que ella esté sufriendo un choque un choque porque no esperaba que hermanos le trataran de esa forma. Es el lugar donde tú vales por lo que haces y por lo que das. no por lo que eres. Tu hermano tu hermana no vale por lo que hace vale por lo que es y sabes que es es tu hermano lavado con la misma sangre de Cristo como lo ha sido tú. Amén por eso es valioso tu hermano porque el que lo llamó el que lo limpió fue el mismo Cristo que lo hizo contigo es el padre que nos hace hermanos no es la misma idea pensamos igual no 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 en ninguna manera hasta podemos pensar diferente en algunas cosas pero Dios nos amó para ser familia él nos tomó para que seamos sus hijos nadie elige a su hermano el que lo elige es él amén ni siquiera en tu propia familia has elegido a tus hermanos algunos hubieran elegido a otro no es así decime la verdad hubieras elegido a otro hermano esa hermana que tienes quizá hubieras elegido a otro nadie elige a su hermano o a su hermana pero te acepto porque Dios te acepto amén así que podemos por lo menos darnos la mano decir te acepto porque Dios te aceptó aparte de otras cualidades pero Dios te aceptó y por eso también te acepto yo tú vales porque eres mi hermano no por lo que piensas ni por lo que haces el amor de Dios solo puede existir donde existe el amor fraternal no podemos pensar que el amor de Dios se va a manifestar donde no se manifiesta el amor fraternal el amor entre hermanos como se manifiesta el amor fraternal en Colosense 3.13 dice soportando unos a otros perdonando unos a otros si alguno tuviera queja contra otro ¿tienes queja de algún hermano de alguna hermana ¿tienes queja? me alegra mucho que no tengas queja ¿de tu marido tienes queja? bueno algunos hacen carita alguna ¿tienes queja de tu esposa? soportando nosotros si hubiéramos escrito esta carta hubiéramos dicho aguantatela soportando con paciencia a los unos a los otros de la misma manera que Cristo os perdonó de la misma forma como Cristo te perdonó Primera Corintios 13 4 dice el amor es sufrido si sufres por tu hermano es porque le amas si no sufres que lo cura y lo la si no te importa pero si sufres es porque lo amas todo lo sufre todo lo es creer todo lo espera todo lo soporta el amor nunca deja de ser porque sufrir por amar si amo voy a recibir amor esa es la lógica si amo recibo amor y si amo y recibo amor hay alegría el amor cristiano no es un flan estoy de acuerdo con todo el mundo no no estoy de acuerdo con todos no estoy de acuerdo pensamos diferente en algunas cosas no estoy de acuerdo sufro pero te amo en una oportunidad con un pariente muy cercano un familiar muy cercano me enteré que estaba en una situación de pecado así que fui a verle y comprobar por mí mismo si era cierto hablando comprobé que sí que era verdad hablamos la conversación comenzó a subir de tono siguió subiendo de tono hablamos muy fuerte al final le dije preferiría verte muerto y no en esta situación porque muerto estarías con el señor pero si te morís así te vas al infierno se enojó hasta el cielo y vos hablas del amor y vos sos pastor y vos y vos y vos y vos y así me fui pasaron los meses arregló su situación se casó la mujer se convirtió reconoció el hijo que tenía yo dije gracias señor murieron en paz murieron en la paz del señor el amor no es un flan que acepta todo traga todo recibe todo está de acuerdo con todo Jesús amó y no hubo otro que amara tanto como Jesús pero cuando Jesús tuvo que confrontar la situación las confrontó y al joven rico lo amó es la única vez que dice que amó a alguien lo amó pero le dijo las cosas como tenían que ser y no volvió atrás Jesús con sus palabras amar no es callar amar es decir la verdad en amor y esperar en Dios amén el señor nos dice si tardo en volver quiero que sepan cómo deben conducirse en la casa de Dios la segunda palabra que usa Pablo aquí es la palabra iglesia en el griego es eclesía dice el texto que que leímos recién esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte pero para que si tardo sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente la palabra que está usando aquí iglesia en el original es eclesía y esta palabra quiere decir literalmente asamblea o una compañía de personas que han sido convocadas una compañía de personas que han sido convocadas eso es iglesia asamblea no quiere decir que esas personas han sido seleccionadas nos fuimos seleccionados nosotros vos sí vos no nos fuimos seleccionados fuimos convocados tú y yo fuimos llamados para hacer asamblea para hacer iglesia y muchos otros fueron llamados y no aceptaron el llamado rechazaron el llamado por pura gracia de Dios hemos aceptado ese llamado de Dios y pasamos a ser iglesia del Dios viviente asamblea del Dios viviente los griegos llamaban a asamblea para discutir los asuntos de estados no todos asistían asistía una parte de la gente pero todos eran llamados hay que discutir este tema de estado impuestos guerras situaciones en la ciudad se llamaba asamblea pocos iban a la asamblea pero todos eran llamados Dios Dios llama a todos y algunos aceptan y pasan a ser parte de esa asamblea todos son llamados a la asamblea pero no todos responden para ser casa o familia de Dios hermano eres un privilegiado fuiste sensible al llamado llama a la asamblea es Dios quien llama es Dios quien no convoca y fuiste sensible escuchaste más allá de las muchas voces escuchaste es como ese ejemplo que algunas veces escuchamos de cuando solicitaban un telegrafista mi hermano trabajaba en Transradio Internacional Corrientes y San Martín creo que estaba ahí Transradio y ahí se mandaban mensajes por el telégrafo así que en casa había un telégrafo para que practicara punto raya punto punto raya punto y a veces jugábamos nosotros con el telégrafo ese que tenía en casa en una oportunidad en un lugar llamaron para un telegrafista y acudieron varios que sabían se quedaban en una sala todos esperando que los llamaran para ver cuál iban a elegir y todos estaban conversando charlando había una música de fondo también y por ahí se levanta uno de los que estaban en la sala abre una puerta y se mete y todos lo miraron no era el primero que había llegado y solo fue al rato se abre la puerta y dice bueno ya está ya tomamos al telegrafista y todos se quejaron pero si él no fue el primero que llegó si no nos tomaron examen si no dice mientras usted conversaba y había una música se estaba llamando por telégrafo se estaba llamando ¿escuchan? ¿escuchan el telégrafo? se estaba llamando para que aquel que escuchaba el mensaje pasara ustedes estaban distraídos él estaba atento al telégrafo todos son llamados todos son llamados todos son convocados pero algunos algunos se escuchan detrás de las muchas voces hay una voz que está llamando hermano somos privilegiados porque en un momento escuchamos esa voz del Señor y dijimos es Dios esto es de Dios y rendimos nuestras vidas a Cristo Jesús bendito sea él amén bendito sea él que nos hizo sensible para escuchar la voz la casa de Dios no es una religión es la familia de Dios que vive con Jesús y como Jesús eso es la iglesia esa es la casa del Señor no es una religión es una familia que vive con Jesús todos los días uno de los grandes beneficios que hemos tenido en estos años es que hemos aprendido a vivir con Jesús todos los días en el auto en casa al ir a acostarnos al levantarnos en el insomio en la mesa en la calle en el auto en el trabajo en el estudio en cualquier momento le invocamos a él y vivimos con Jesús todos los días de nuestra vida amén y eso se ha hecho una realidad se ha hecho parte nuestra es lo más fácil lo más común hablar con el Señor continuamente siempre hablando con el Señor amén es una bendición esto tenerlo tan cerca nuestro Jesús ya no es el Jesús de los domingos el Jesús de las reuniones es el Jesús de cada instante de nuestra vida aun cuando vemos algo inconveniente en la televisión de cambiarlo o en la pantalla de la computadora o en cualquier cosa o en cualquier conversación que nos sea conveniente ¿por qué? porque aprendimos a ser sensibles a la presencia de Jesús la iglesia es la familia del Señor no una religión que aprendió a vivir con Jesús y como Jesús y como Jesús en el trato en la relación con el dinero en las situaciones laborales en el estudio en el trato familiar cada día siendo comportándonos como el mismo Señor Jesucristo bendito sea Él amén que cada día nos parezcamos más a Jesús el Señor hizo misericordia con nosotros cuando David llegó a ser rey ya se había establecido su reinado su gobierno en un momento él dijo que quería hacer misericordia con los descendientes de Saúl quería saber si había quedado alguien de la casa de Saúl de la casa de Jonatán su gran amigo y le dijeron si hay uno se llama Mefiboset y dijo tráiganlo lo buscaron lo llevaron Mefiboset estaba lisiado de ambos pies dice la Biblia le devolvieron las tierras le devolvieron todo lo que había sido de su padre pusieron gente a trabajar y un mayordomo para todos sus bienes pero a Mefiboset le dijo pero vos te vas a sentar a la mesa del rey vas a comer de mi mesa tú y yo éramos lisiados de los pies íbamos por mal camino íbamos por caminos torcidos por caminos que nos alejaban del Señor y el Señor nos amó no sólo para darnos bienes no sólo para hacernos bien sino para sentarnos a la mesa del mismo Señor bendito sea Él amén para sentarnos a su mesa para comer de la gracia de Él bendito sea Él que ha tenido misericordia de cada uno de nosotros amén aleluya es la gracia del Señor la tercera palabra que usa el apóstol aquí es la palabra columna dice columna de la verdad o sea la palabra casa la palabra iglesia y la palabra columna de la verdad la idea aquí al decir columna de la verdad es que el deber de la iglesia es mantener bien alta la verdad de tal manera que todos la puedan ver uno puede mantener la verdad en un libro metido en una biblioteca o puede tener la verdad aquí adentro pero la idea que da aquí es de una columna una columna que es visible que todos la pueden ver y la iglesia es columna de la verdad como se mantiene en alto la verdad al estudiar el texto me sorprendí el texto este lo leí muchas veces lo cité muchas veces pero al estudiarlo me sorprendí y yo me dije para mí mismo hay que estudiar la palabra no solo hay que leer la Biblia hay que estudiar la palabra hay que ir al fondo del texto la palabra columna en griego es estilo y todas las versiones traducen estilo como columna todas lo busqué en todas las versiones de la Biblia y todas traducen la palabra estilo como columna antiguamente había columnas que no eran solo para sostener los edificios que no eran solo para sostener el techo había columnas que no eran muy altas pero encima de esa columna había un busto podía ser de algún gran benefactor o podría ser algún héroe de guerra y ahí estaba esa columna que no era el sostén de edificios sino era una columna para honrar a alguien había columnas que se levantaban que tampoco eran para el sostén de edificios pero tenían inscripciones o dibujos y hablaban de situaciones del pasado de cosas que habían ocurrido y estaba llena de inscripciones la palabra estilo también se utilizaba para denominar el punzón que se usaba para grabar las tablillas de arcilla o de cera y se escribía sobre esa tablilla el estilo de vida es la manera en que vive una persona o un grupo de personas el estilo de vida ¿cuál es nuestro estilo estilo de vida? dice que la iglesia es columna de la verdad si la palabra es estilo entonces la iglesia tiene un estilo de vida que es una columna de la verdad para mostrar para que otros conozcan cómo se debe vivir de qué manera se debe vivir estilo de vida incluye la forma como nos nos relacionamos con el prójimo el consumo la hospitalidad la forma de vestir eso incluye lo que es estilo de vida ¿por qué se visten así? ¿por qué no se visten así? ¿por qué tratan así a las personas? ¿por qué no las tratan así a las personas? ¿por qué tienen ese comportamiento en esa casa? no tienen aquel otro comportamiento todo eso habla de un estilo de vida una forma de vida típicamente también refleja las actitudes los valores y la visión que uno tiene del mundo tener una forma de vida tener un estilo de vida implica una opción consciente entre un estilo de vida y otro estilo de vida la iglesia ha optado por tener un estilo de vida un comportamiento diferente a los otros estilos de vida tú y yo hemos optado conscientemente por una forma de vivir de tal manera que esa forma de vivir sea una columna en medio de esta sociedad como le llama Pablo una sociedad perversa y maligna una sociedad que se aparta cada vez más del camino del Señor una persona que no es cristiana bueno perdón no tiene nuestra forma considero que es cristiana pero no tiene forma como la nuestra dijo es imposible ver televisión en familia ya no se puede ver televisión en familia es escandaloso y lo que no es escandaloso es vulgar pero de lo vulgar de lo más bajo es puro chimento y por qué dice eso porque optó para él y para su familia un estilo de vida y por eso juzga el mundo y las situaciones del mundo de acuerdo a ese estilo de vida que él adoptó el estilo de vida de la iglesia debe ser columna de la verdad la fidelidad matrimonial marca una forma de vida cuando muchos en el trabajo son adúlteros o fornicarios y acá hay uno que no engaña a su marido a su esposa que no es fornicario está marcando un estilo de vida está marcando una forma de ser cuando hay alguien que no toma lo que no le corresponde que no pone la mano en la lata como se dice comúnmente está marcando un estilo de vida un hermano participaba en un partido político en una ciudad y su partido ganó las elecciones y como él había sido muy activo le dieron un puesto muy importante y en ese puesto que a él le dieron jefe de compra imagínese qué puesto le dieron inmediatamente venían de la ciudad de los que proveen para el municipio y venían con el sobre y cuando vinieron con el sobre él lo rechazó le dijo no, no no aceptó nada y llegó otro con el sobre y tampoco y llegó otro con el sobre y no dijo no, no, no lo llamó el intendente dijo qué pasa fulano se trae en el sobre y lo está rechazando y él le dijo no, ustedes saben cómo es mi comportamiento pero eso no es para vos solo es para repartir entre todos nosotros yo no voy a ser parte de eso pero como todos lo querían no sabían qué hacer con él porque un hombre respetado un hombre querido por todo había trabajado mucho por el partido y para que llegaran a ganar las elecciones él había sido parte de que pudieran ganar las elecciones porque la gente lo conocía así que le dieron un puesto como administrador de las máquinas viales y otras cosas y él contento y feliz de no tener que recibir el sobre marca un estilo de vida en el día del juicio en el día del juicio este hecho será recordado este hecho volverá a salir a luz cuando se abran los libros este hecho se tomará en cuenta para aquellos que robaron para aquellos que no cumplieron y también se tendrá en cuenta y será honrado delante de todos como que aquel que guardó una manera de vivir bendito sea Dios amén bendito sea el Señor por aquellos que en medio de situación difícil están dispuestos a perder y aún a perder el puesto que tenía aún a perder el puesto pero no iba a aceptar coimas no iba a aceptar algo que no correspondía el noviazgo en santidad marca un estilo de vida cuando nos cuentan dentro de los familiares de los parientes que no conocen al Señor como es su noviazgo los otros no lo pueden creer les cuesta mucho creer que sea cierto no pueden entender que alguien tenga un comportamiento en su noviazgo y que lleguen vírgenes al matrimonio eso marca el estilo de vida de los hijos del reino de Dios perteneces a la familia de Dios hay que tener un comportamiento los adolescentes saben que en la adolescencia no se deben poner de novio y ya lo tienen asumido ya lo tienen asumido ya de chiquito ya le dijeron y si no se lo dijeron de chico cuando llega la adolescencia y está mirando el muchachito a alguna muchachita le dice ojo ni se te ocurra te van a lavar la cabeza te va a agarrar Oscar Chau ¿sabes cómo te va a dar? que es bravo Oscar enseguida lo estoy honrando ¿no es así? que se levanten muchos Oscar Chau amén y muchos padres muchos padres amén muchos padres que le digan a sus hijos la verdad que se lo digan y una vez que se va grabando esto en ellos están en paz están tranquilos porque sabe que eso es el estilo de vida de la casa del Señor decir siempre la verdad no mentir a uno le cuesta no mentir amén aunque no digan amén se le ve en la cara la cara desmiente la cara dice la verdad a algunos le cuesta y yo sé que hay situaciones que no son fáciles que son muy difíciles son muy difíciles pero cuando nos acostumbramos a decir la verdad marcamos una línea de conducta un estilo de vida y todos saben y todos saben y ese es un gran mensaje en cualquier lugar que nosotros estemos un miembro de la casa real un miembro de la familia del Señor trabaja con sus manos como para el Señor trabaja con sus manos como para el Señor no trabajando para el ojo sino como para el Señor todos tenemos que trabajar bien tenemos que hacer bien las cosas si hay que estudiar hay que dedicarse a estudiar y hay que aprender y hay que profundizar usted tiene que preparar una enseñanza para el grupo de hogar tiene que profundizar tiene que estudiar tiene que leer el pasaje cien veces tiene que leerlo en otras versiones tiene que buscar libros tiene que mamar constantemente la verdad profundizar todos tenemos que hacer lo mejor algunos tienen más capacidad que otros algunos le cuesta menos algunas cosas que otros pero todos tenemos que hacer el máximo en nuestra capacidad amén trabajando como para el Señor como se mide el desarrollo espiritual de una congregación como hacemos para medir el desarrollo espiritual de una congregación y por la calidad de vida de los miembros de la iglesia no hay otra forma de medir es la calidad de vida de las familias ahora habrá algunos que están en un proceso habrá algunos que hace mucho que están en el proceso y no sale pero están ahí en ese proceso quieren avanzar hacia una familia en excelencia pero se mide por la calidad de vida de sus miembros si las familias son estables si tienen buena comunicación si son buenos trabajadores en la casa si son serviciales si todos se van desarrollando económicamente van creciendo van mejorando económicamente y nos alegramos cuando alguien alcanza un desarrollo mayor económicamente y va mejorando y es la alegría de todos o sea es la única forma de medir el desarrollo de una congregación si se desarrollan económicamente si buscan a los perdidos si tienen iniciativa no se quedan tienen iniciativa ¿cómo buscamos a los perdidos? ¿cómo alcanzamos? ¿de qué manera le hablo a mi vecino? ¿qué forma busco de traerlos a otros al Señor para que conozcan la verdad tienen iniciativa no son simples asistentes son personas con iniciativa y buscan ya sea del grupo de hogar o personalmente con su propia casa con su propia familia bendecir hacer bien a otros alcanzar a otros para el reino de Dios el hijo pródigo como así conocemos la historia trabajó en la empresa familiar durante unos cuantos años desde los doce hasta los treinta a los doce tenía que empezar a trabajar hasta los doce hacía mandado cosas pequeñas en la casa y muchas cosas se les disculpaba pero de los doce en adelante tenía que ser un productor tenía que producir tenía que trabajar en la casa tenía que trabajar en la empresa familiar todo chico se le perdonan algunas cosas en cuanto trabajo hasta los doce años pero de los doce años en adelante tiene que producir no puede ser alguien que solo gaste en casa más plata más más otra vez se te rompió otra vez tiene que cuidar los bienes tiene que trabajar en casa para que algunas cosas se compren menos afuera que se puedan hacer en casa que sepa hacer los tallarines en casa y no tener que comprarlo que haga el pan en la casa que haga la quintita en la casa o en la maceta se puede como que no se puede de los doce años en adelante todos tienen que producir todos tienen que gastar menos todos tienen que trabajar en la casa y este muchacho trabajó como era la costumbre de los doce hasta los treinta años a los treinta años podía tomar ya iniciativas propias y él tomó esta iniciativa de irse de la casa se piró y pum chao se fue ¿por qué? no sabemos ¿gastó todo? ¿gastó todo? y en un momento reflexionó ¿cuándo reflexionó? ¿cuándo llegó a la reflexión en la casa de mi padre muchos jornaleros? ¿cuándo reflexionó? ¿en qué lugar reflexionó? cuando estaba trabajando le dieron un trabajo cuidar chanchos y se fue a cuidar chanchos y en el trabajo reflexionó reflexionó los vagos no saben reflexionar los que trabajan mal no saben reflexionar los que trabajan mal son sindicalistas los que no se esfuerzan en su trabajo no saben reflexionar pero el que es esforzado en su trabajo el que está trabajando conscientemente dice no puedo quedarme en esta situación ¿por qué voy a quedarme con este trabajo? es un trabajo de chancho este tengo que salir de esto tengo que mejorar tengo que apirar a otra cosa esa persona va a salir ahí tomó la decisión en la reflexión en su trabajo allí salió adelante todos debemos reflexionar para el cambio todos tenemos que tener iniciativa trabajar con ganas agudiza el ingenio para mejorar la calidad de vida en todas las áreas todos los hombres y mujeres somos llamados a trabajar bien y todo aquel que fue llamado a un ministerio fue llamado desde su trabajo en todos los casos antiguo testamento nuevo testamento en su trabajo recibieron palabra de Dios trabajar con iniciativa de beneficiar y ser beneficiado trabajar con el deseo de hacer bien a los demás y de hacernos bien a nosotros mismos no está mal pensar en prosperar pero el que piensa solo en prosperar y en no hacer bien a los demás no tiene claro los principios de Dios en su vida trabajamos para hacer bien trabajamos para hacernos bien amén y la última palabra que usa el apóstol aquí dice el texto esto te escribo aunque tengo la esperanza de pronto verte para que si tardo sepa como debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y evaluarte de la verdad la cuarta palabra que usa aquí es evaluarte hidrayoma es en el original y evaluarte se usa de varias maneras un evaluarte para un militar es una incursión en el campo enemigo es tener un lugar una un trabajo de avanzada y ahí se refugian y ahí defienden ese lugar y es un evaluarte evaluarte del antiguo testamento también se usaba como habrán visto algunas veces en algunas películas ese tronco grande que lo hacían balancear y golpear contra el portón de la ciudad para tirarlo abajo pero en este caso Pablo al usar evaluarte lo usa como dice el diccionario de la lengua castellana es la base de la columna hay una columna la columna de la verdad la columna es lo visible mira esa familia mira esos novios mira ese trabajador mira ese como se comporta con el sexo opuesto mira que vecino mira como el trato con el dinero el trato con con las personas es la columna lo visible es todo lo que otros ven la iglesia es columna y se tiene que ver se tiene que notar la gran diferencia es un estilo de vida como dice la palabra en el original estilo es un estilo de vida que ha adoptado la expresión estilo de vida es relativamente nueva la palabra estilo no es muy antigua pero la expresión estilo de vida se comenzó a usar en el año 39 de ahí para adelante antes no se usaba porque las sociedades eran muy hegemónicas y no se usaba tanto la palabra estilo de vida es una expresión bastante moderna bastante nueva la expresión estilo de vida esa es la columna es lo visible el estilo de vida la manera que nos comportamos pero dice que la iglesia es columna y es baluarte o sea es el apoyo de la columna había un dibujito este ilustra mejor este lo hizo lo hizo Luis mientras preparaba el casamiento de su hija ahí está parte de la columna y abajo está el baluarte lo que sostiene la columna ¿qué sostiene? la columna de la verdad porque el estilo es la verdad que un marido ame a su esposa y no la engañe es parte de la verdad que nos comportemos bien con el tema del dinero y no tomemos dinero de otro que no haya ni usura ni robo es parte de la verdad el estilo de vida del cristiano está marcado por la verdad pero ¿qué es lo que sostiene la verdad? en un mundo que no quiere enfrentarse con la verdad la iglesia la mantiene en alto para que todos la puedan ver en un mundo que muchas veces querría eliminar la verdad la iglesia la sostiene frente a todos los que quieran destruirla lo que se trata de minar es la base la base es invisible no se ve pero sostiene el resto antes esto es lo último del mensaje de hoy pero antes de entrar en esto quiero leerle algo del libro el obrero cristiano normal de Wachmaní cuando usted ve un libro de Wachmaní cómprelo con los ojos abiertos ese libro es bueno todos los libros de Wachmaní son buenos y este libro el obrero cristiano normal en el capítulo 10 leal a la verdad dice así Wachmaní es un libro para los obreros la lealtad absoluta a la verdad es un asunto que debería tener prioridad en la vida de cada obrero cristiano es posible y ocurre con bastante frecuencia que un hombre modifica la verdad influenciado por otros hombres por las circunstancias o por sus propios deseos la verdad es absoluta y demanda una lealtad intransigente por parte de todos bajo toda circunstancia podemos sacrificar todo lo que poseemos si fuera necesario pero no osaremos sacrificar la verdad no debemos nunca buscar que ella se amolde a nuestros propósitos sino que nosotros debemos doblegarnos ante ella todos somos propensos a ignorar la verdad cuando esta choca con nuestros intereses personales si nos hallamos en un dilema o si una calamidad ocurre dentro de nuestro círculo familiar o si un amigo cercano se halla en gran dificultad que pronto estamos a abandonar nuestras convicciones a fin de librarnos de la horrenda situación o poder librar a nuestros seres queridos de cualquier problema que pueda ser evitado para acomodar la verdad a las circunstancias del momento la verdad de Dios es absoluta y no se trata de que fulano o mengano la adopten sino que es la verdad de Dios en sí misma pero hay una tendencia en nosotros de fijar nuestra mirada en los hombres lo importante no es la reacción de los hombres a la verdad sino la verdad misma firmado el apóstol Wach Maní apóstol en China que puso las bases para lo que hoy es la iglesia en China que podemos decir es la iglesia más grande del mundo en estas vacaciones leí un libro que todos deberían leer creo que no no está en venta en las librerías ya seguramente en las bibliotecas de muchas iglesias evangélicas debe estar en venta el libro se llama Portales de Esplendor alguno lo tiene alguno lo tiene este libro ahí hay uno alguien más lo tiene bueno lo tenés Adriana Don José lo tenías lo prestaste y Portales de Esplendor Portales de Esplendor me lo tragué en la década del 50 fueron cinco matrimonios jóvenes con sus chiquititos algunas estaban recién embarazadas se fueron a Ecuador a trabajar entre los aborígenes los quechuas que eran más de la montaña los jíbaros que eran los reducidores de cabeza y los aucas que eran asesinos ni los quechuas ni los jíbaros se atrevían a entrar en territorio auca porque iban a morir los aucas se especializaban en matar tenían dibujos de personas y tiraban lanzas ahí para prepararse se entrenaban para pegarle justo en el corazón a las personas estos cinco matrimonios se fueron a trabajar a Ecuador uno de ellos Nathanael Sain hermano de don Felipe Sain conocido por muchos de los que estamos aquí era el piloto de un piper y con este sobrevolaban el territorio auca porque ellos quisieron alcanzar a los aucas entre los jíbaros y los quichuas ya se habían convertido muchos pero no habían podido conquistar a ningún auca sobrevolaban el territorio y le tiraban regalos con una soga bajaban regalos especialmente machetes y otras cosas que le servían para la selva y muchos regalos le hacían hasta que en un momento lo bajaban con una soga con una canasta en un momento comienzan a recibir regalos de ellos una una vincha con plumas y otros regalitos entonces ellos entendieron de que estaban tratando de relacionarse y entrar en amistad y así siguieron por mucho tiempo hasta que al final lograron ellos aterrizar en una plaza encontraron un lugar armaron una casa comenzaron a buscar las formas de relacionarse con ellos pero una tarde algunos vinieron como amigos le tendieron una emboscada y ahí los mataron con sus lanzas a estos cinco jóvenes los cinco murieron en ese lugar cuatro cuerpos fueron encontrados y los enterraron ahí mismo en la misma playa tiempo después una de las viudas de las cinco Elliot que es la que escribe el libro ella y la hermana de Natanael Sain se van para trabajar con los Aucas y buscan la forma y al final por una enfermedad que comienza a ocurrir entre los Aucas estas dos mujeres que eran enfermeras pudieron entrar en territorio Aucas ayudarles comenzó a ver sanidad y comenzaron a convertirse los Aucas se convirtieron los que mataron a estos cinco uno de ellos pudo hablar con el hijo de uno de estos y decirle llómate a tu papá el libro es impactante impresionante impresionante ¿qué pasó en Estados Unidos? salió en la prensa en todo el mundo por todas partes siglo XX que aborígenes indios maten a personas a misioneros de esta manera fue algo que impresionó en mi casa se escuchaba la radio una radio grande en onda corta se escuchaba de Ecuador la emisora evangélica que estaba en Ecuador la HCJB hoy Cristo Jesús bendice quiere decir la HCJB transmitía continuamente y en casa escuchamos las noticias y en casa se oraba por estos misioneros por las viudas por todo lo que había pasado entre ellos trajo una conmoción en la iglesia en los Estados Unidos y en la década del 50 salieron miles de matrimonios jóvenes como misioneros a todo el mundo a todo el mundo y la iglesia en Estados Unidos comenzó a ser una iglesia que tuvo un despertar espiritual un avivamiento un avivamiento misionero y salieron a misionar a todos los países muchos tuvieron gran fruto otros murieron en el campo de visión otros perdieron sus hijos por enfermedades malaria principalmente y otras enfermedades pero el mundo fue evangelizado por cantidad de matrimonios jóvenes que salieron de la iglesia de los Estados Unidos o sea la reacción fue inversa a la que el diablo pensaba no amedentró a nadie no atemorizó a nadie por el contrario salieron con valor a evangelizar el mundo fue un gran despertar espiritual hace pocos días aquí en este lugar en esta misma plataforma hubo un retiro de pastores pastores de iglesias evangélicas que organizó Hugo porque le habían pedido a él que organizara un encuentro para un grupo de líderes de Argentina de iglesias evangélicas así que se hizo un día entero aquí en este lugar y el predicador era Jim Simbala Jim Simbala tiene una iglesia en Brooklyn en Estados Unidos una zona pobre una zona muy carenciada una zona difícil con mucha droga con mucha prostitución y muchas otras cosas y ahí levantaron un templo impresionante miles miles se convirtieron están en ese lugar el coro más importante de Estados Unidos es el coro de la iglesia de Brooklyn ha ganado medallas y él dijo solo el 6% de la población de Estados Unidos es cristiano un país de 350 millones de habitantes que tuvo bases sólidas cristianas las universidades que se levantaron que hoy son las más prestigiosas cuando se levantaron se levantaron por cristianos que eran millonarios habían hecho mucho dinero uno era millonario del acero y levantaron universidades y en las universidades se enseñaba cristianismo se enseñaba moral se enseñaba cómo debía ser un cristiano en la industria en las empresas en el comercio y en todo sentido en la vida social y eso le dio un gran impulso a esa nación y llegó a ser lo que hoy es Estados Unidos la primera potencia del mundo en todo sentido ¿qué pasó? ¿qué pasó? las universidades ya no son cristianas dejaron de ser cristianas son seculares ¿qué pasó? hasta en los seminarios bíblicos se cuestionan muchísimos pasajes de la Biblia ¿qué pasó? ¿cómo puede ser? algo así el nieto de Derrick Prince Derrick Prince era uno de los cinco que estaban al frente del movimiento carismático en Estados Unidos junto con Manford Simpson el nieto del predicador que estuvo en la India ahora en la conferencia que se hizo allá y habló de la situación lamentable en que entró la iglesia en Estados Unidos una hermana que estaba aquí que se fue a vivir a Estados Unidos escribió y dijo en la iglesia que estoy todos los matrimonios están divorciados y recasados ¿qué pasó? ¿qué sucedió? se cuestionó la verdad se cuestionó la verdad cuando al fundamento a la base de la columna comenzamos a quitarle eso que es invisible por ejemplo imagínense que al cimiento comencemos a cuestionar la deidad de Cristo la deidad de Cristo ni hablamos de la deidad de Cristo ni hablamos la deidad de Cristo el creer en la deidad de Cristo es algo invisible pero todos creemos que Jesucristo es Dios pero si se cuestionara que Jesucristo es Dios se está vinando la base no se ve en la columna todavía pero se está cuestionando la base si alguien cuestionara la resurrección de Jesucristo no se ve es parte del fundamento el fundamento de nuestra fe es que Cristo murió fue sepultado resucitó de entre los muertos ascendió y está sentado a la diestra de Dios Padre eso es fundamento de nuestra fe si cuestionamos algo de eso en poco tiempo esa columna se va desdibuscando y ya deja de ser la columna de la verdad si cuestionamos que si morimos algún día vamos a resucitar o vamos a estar con Cristo estamos cuestionando el fundamento si cuestionamos si cuestionamos el señorío de Cristo quitamos parte del fundamento hoy se cuestiona el señorío de Cristo si quitamos el arrepentimiento como fundamento de la vida cristiana la columna nunca va a ser la columna de la verdad hoy la gente puede convertirse sin arrepentirse sin arrepentirse le invito a leer el libro radical ese libro si está en existencia de como este pastor cuestiona muchas cosas de lo que está pasando en la iglesia aunque están incursionando y entrando en un camino de verdad son profetas que Dios está levantando en este tiempo si cuestionamos la indisolubilidad del matrimonio quizá no pase nada es solo una fisura en el fundamento quizá no pase nada o si solo lo que quiero decir es que cuando hay una fisura en el fundamento por esta fisura el gran peligro es que se meta la viborita y si se mete la viborita va a traer veneno la verdad la columna de la verdad se sostiene por el fundamento el fundamento como escribimos muy al principio de este mover de Dios el fundamento es intocable se tocó se cambió muchas veces pero todo este mover de Dios nos trajo otra vez al fundamento hay esperanza hermanos hay mucha esperanza hay esperanza porque profetas se están levantando por todo el mundo Dios se está levantando profetas en todas las naciones yo tengo un clamor en mi corazón por Estados Unidos por todo lo que ha significado para el mundo entero esa iglesia y que Dios levante profetas y levante otra vez una iglesia viva vigorosa que enseña la verdad una iglesia misionera pero tengo buenas noticias muy frescas muy recientes en el mundo musulmán se está convirtiendo gente se le ha aparecido el Señor a jeques árabes se le ha aparecido el Señor a imán aquellos que enseñan la doctrina y se les ha aparecido el Señor está viendo milagros de sanidad entre los musulmanes se está convirtiendo muchísima gente en poco tiempo vamos a tener el escrito en nuestras manos con nombres cambiados con ciudades cambiadas de nombre porque no se pueden dar los nombres pero se está convirtiendo una cantidad de gente en el mundo musulmán que tenemos que decir Dios está vivo Dios está vivo está presente y activo hay esperanza hay esperanza para todo este mundo hay esperanza para Argentina hay esperanza que si seguimos enseñando bien a nuestros niños a nuestros preadolescentes adolescentes y jóvenes hay esperanza cada vez que hay un casamiento yo me alegro me alegro de ver a esos jóvenes dijo acá está la continuación yo me voy pero estos van a seguir estos van a seguir ¿por qué? porque tienen la verdad implantada en su corazón en sus propias vidas los mayores tenemos que darlo todo por ellos porque ellos tienen que continuar con todo esto termino contándole algo muy precioso entre nosotros tenemos un matrimonio que muchos de ustedes no lo conocen yo les voy a pedir que se pongan de pie a los papás de Matías suegros de Luciana ustedes los habrán visto muchos domingo aquí entre nosotros bien, gracias pueden sentarse gracias Matías el hijo se casó con Luciana una chica de Tandil la carga de ellos es el mundo musulmán son jóvenes tienen dos chiquitos trabajaron se esforzaron levantaron una casa levantaron dos locales con el propósito de alquilar la casa y los locales y poder autosostenerse con el alquiler solo por el cambio que hay de la moneda nos llegan a cubrir lo que hace falta para vivir en el mundo musulmán su carga es Turquía pero como hay dificultades todavía para establecerse en Turquía un paso intermedio va a ser ir a Marruecos estar un tiempo a Marruecos Luciana ya fue a Marruecos estuvo algunos meses allá con la familia Falco mientras vivían en aquel lugar van a ir ellos a establecerse Marruecos por un tiempo pero su carga es Turquía pero principalmente el mundo musulmán y todos tenemos que agradecer a Dios son jóvenes ella estudió comercio exterior ya tienen la casa ya tienen dos locales ¿qué más quieren? ¿para qué se van a ir allá entre los turcos? lejos de la familia los abuelos para ver a sus nietos han de esperar tiempo lo van a ver por Skype pero no es lo mismo bendito sea el Señor es la cabeza de la iglesia y el llama y el toca solo hay que tener el oído afinado para escuchar el telégrafo de Dios ¿amén? porque él está llamando a ser fieles a la verdad a ser fieles a la verdad y nos está llamando para servirle a él todos los días de nuestra vida ¿amén? porque fuimos amados para estar con Jesús y para ser como Jesús las dos cosas yo creo que muchos padres estarían muy contentos que sus hijos lleguen a un gran puesto y me parece bien pero no sé cuántos padres estarían muy alegres si el Señor los amara para que vayan a trabajar a Arabia Saudita Señor todo está en tus manos ¿amén? nuestra vida nuestros bienes y todo lo que tenemos y lo que somos estamos en tus manos para vivir en tu verdad ¿amén? antes de meternos Señor gracias por tu verdad gracias por tu palabra gracias por todo lo que ha sido hasta aquí y oramos por Matías y Luciana pronto le tendremos aquí en este lugar el testimonio de su trabajo de su carga pero Señor te hecha gracias por lo que he llamado a tu servicio quiero que decimos Señor que quiero convivir contigo todos los días en nuestra comunidad ser como tú que es nuestro placer y creer vivir en la verdad continuamente ser columnas y valuarte de la verdad que nuestros fundamentos estén bien puestos gracias gracias gracias